Una ráfaga de viento brutal. Literal que no entiendo nada. Más de 12.000 lápidas. El dron a tomar por culo. Nos hemos despertado a las 6.45 de la mañana para ver el Sunrise en el Puente San Carlos. Es una de las cosas más emblemáticas de Praga durante el día. Hay todos artistas callejeros y aquí hay mucha vida por este puente. Un esqueleto tocando la campana. Hay toda esta gente. Para grabar este momento. La verdad que no era para tanto. Ha sido bastante emocionante. No sabíamos lo que pasaba. Habíamos chisó a gente. Y había un guía detrás. Que no nos lo ha contado nosotros, pero lo hemos escuchado. Me he puesto gel en las manos. ¿Vale? Hidroalcohólico. Y huele a puto vinagre. Y ya hemos estado en plan. Marta, algo huele mal. Y en plan. Sí, mis manos. Y le he puesto las manos en la y dice que se mueve. Bueno, pues estamos dentro de la sinagoga judía. Y mirad cómo tenía que entrar. Por respeto. Bueno, a todo el entorno. A todo lo que rodea esto. Me he tenido que poner este artilugio. Que no sé cuál es el nombre exactamente en la cabeza. No es un artilugio. Marta me ha reñido. Se llama Kipa. Estamos en el barrio judío de Praga. Concretamente dentro del cementerio. Y es una auténtica locura. Porque hay más de 100.000 cuerpos. Y más de 12.000 lápidas. La primera toma que se colocó fue en 1439. El cementerio era muchísimo más pequeño. Entonces hay tan pocas lápidas y tantos cuerpos. Porque los cuerpos, como no se podía hacer en el cementerio más grande, se han ido apilando. Nuestra intención no era comer nada. El plan era ir a hacer una Coca-Cola. Pero mirad lo que nos han traído. La verdad que tiene muy buena pinta. Tenemos por aquí un buen cacho de carne con verduras y patatas. Y aquí las patatas típicas con una salsa que en teoría... Y vamos a entrar en una de las tiendas de juguetes más grandes del mundo. Al entrar tenemos el bueno de Iron Man por aquí. Bastante impactante que justo al entrar en la primera sala tengamos este carrusel gigante. Y es que cabe recordar que estamos en una tienda de juguetes de cuatro plantas. Un Hulk gigante por aquí. Literal que hay de todo. Aquí hay una sala exclusivamente de chuches. Esto es lo de Harry Potter. Que puede ser que te salga una buena y una mala. O sea, tú compras y no sabes al 100% si es sabor a fresa o sabor a vómito. Podrían tener un caballo de Barbie tamaño miniatura, pero no. Ellos tienen un caballo pues tamaño caballo. Literal que no entiendo nada. Un circuito gigante de coches. Una sala de juegos enorme. Una puta piscina de bolas. A los hermanos géneros de Michael Jackson. Y a la abuela de la tienda. Yo bailo mal, pero creo que ellos peor. Una especie de fuente extraña gigante. Obviamente como todo lo que hay aquí que es enorme. Por cierto, no podía irme de esta tienda sin bajar por el tobogán. La verdad que la tienda, una auténtica locura. O sea, tanto a Marta como a mí nos ha flipado. O sea, literalmente eres un padre. Tienes niñas pequeñas. Y qué tibidabo ni qué nada. O sea, te vas a pasar el día a la tienda de juguetes. Una de las cosas que nos sorprende de Praga es que tú vas andando por la calle y te encuentras bolsas para recoger las cosas de tu perro. Siempre te lo encuentras al lado de las basuras. Si no desayas de esto dentro, que te lo he explicado aquí, tienes los pasos de cómo hacerlo. Votamos para que esto pase en España. Llegó la hora de cenar. Buscando por Google hemos encontrado este sitio típico de Praga que decía que estaba lleno de españoles y es verdad. Justo al entrar ya nos hemos encontrado un par. Y después había una reserva de 10 españoles que la camarera nos ha dicho bueno, si queréis os podéis sentar entre medio de estos 10 españoles, pero hacen mucho ruido. En plan... Estas son las pinturas que hay en la puerta de los baños. Este en el de hombres y este en el de mujeres. Aparte de estas pinturas, por las escaleras, porque estamos en la planta de abajo, porque la de arriba estaba llena, también hay bastantes cuadros y están muy chulos. Son todos muy raros. Algo a destacar y es que aquí la gente bebe más cerveza que agua. Y a mí la cerveza no me gusta nada. Solo hace falta ver lo que hay escrito en la pared. Ahorra agua, bebe cerveza. Y hay 10 españoles, porque la carta y todo está en español. Otra cosa que sorprende de este restaurante es que todo el techo y todas las paredes están pintadas por gente como nosotros. O sea, tú puedes acabar de cenar o antes de cenar, coger el boli o el rotulador que haya por aquí y pintar y escribir lo que quieras. Primer plato, camembert con arándanos, cebolla y pan. Ya llegaron los platos que tengo estofado con cebolla, una especie de pan y una especie de, no sé, algo tostado que no sé qué es. Pero la verdad que el plato es consistente y grande. Y Marta tiene algo muy similar, que parece pollo. No estoy muy claro que me he pedido. Igual es pato. Igual es pato, igual es pollo. Vamos a probarlo a ver qué tal. Por si, por casualidades de la vida, algún día vais a Prada y queréis venir a este restaurante, este es el hombre. Vamos a probar un postre típico de aquí, que es un helado envuelto de chocolate con un poco de fresas. Mirad. Bomba. Una de las diferencias entre el metro de España y el metro de Praga es que no hay bancos para poder sentarse. O sea, si la gente se sienta aquí, yo lo veo un poco extraño. La próxima distancia, Tarrostein. Momento de volar el dron, el único problema es que hace un viento de la hostia. Estoy temblando, desde aquí no se aprecia porque en el lugar que estamos, estamos entre las dos montañas y no llega el viento, pero arriba es brutal y el dron lo pongo en modo sport y al volver, depende de en qué posición esté, literal que no se mueve. 25% de batería está haciendo la última toma y digo voy a apurar la última, la última 100%. Una rafana de viento brutal, el dron a tomar por culo. O sea, hostia, hostia, estoy tiemblando muchísimo. El dron se iba a tomar por culo y ya estábamos, ya había perdido señal porque solía de la vida. Pulso el botón de regreso que nunca lo pulso porque no me fío. Y supongo que la rafa de viento ha bajado un poquito. Es que no, porque es que estoy trabando mal. Y ha vuelto, ha vuelto y aquí está, pero por muy poco me quedo sin dron. O sea, lo que estaba haciendo era ir subiendo la cámara para saber más o menos a dónde quedaba el castillo porque 100% que ya pensaba que me quedaba sin dron. A Marta le da igual el dron. O sea, es una herramienta que vale 1.500 euros, que la utilizo mucho. Y le da igual, decía que si lo estampaba, pues que me lo merecía. No, a ver, o sea, había un viento que te cagas cuando subíamos. O sea, estábamos, Jaume y yo, literalmente en plan, moviéndonos por culpa del viento. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Vale. Y Ibai decide volar el puto dron. O sea, si se te estampa, es tu problema. Ayer no pude volar en Praga y entonces me quedé con la espinita de volar en algún sitio. Y hoy hemos venido especialmente a este castillo que está a una hora de Praga. Hemos cogido un tren, hemos venido hasta aquí. Hacía muchísimo viento, las plantas por la calle volando, todo era una verdadera locura. Y la verdad que el castillo merecía la pena. Por eso hoy ha tocado arriesgar. La pareja culinaria de Praga ha vuelto. Segundo día, segundo restaurante, hemos venido a cenar al... Bueno, a este nombre que es muy raro y no tenemos ni idea de pronunciarlo. Y ya tenemos decidido lo que nos vamos a pedir. Codillo asado, nada más y nada menos que 800 gramos. Y yo me voy a pedir unos ñogis con setas, cebolla, bacon y parmesano. Que por cierto, este restaurante nos lo ha recomendado un seguidor de Instagram, Cairo06. Así que muchas gracias. Y los cubiertos, que te los traen de esta forma. Aparte en todos lados, eh. Sí, sí. No te montan la mesa, no te ponen el típico mantel con los cubiertos. Sino te llevan aparte como un vaso gigante con los cubiertos dentro. Llegó mi plato, mis 800 gramos de carne. Nada mal, eh. Ahora sí que sí, tenemos los dos platos que se habían equivocado con el plato de Marta. También tienen buena pinta. Tienen buena pinta. Tienen buena pinta.